Mami, vamos a jugar al goloso, chube y baja y yo te lo rojo. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rojo. Tú eres esa loca que me aloca, que me alborota, la chula mami que me derecha la ropa. La pia y en pique suma con mi tropa, la que en la noche ya se toma toda mi sopa. Ay, esta noche te portas mal. Al centro de la pista te voy a llevar y vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rojo. Yo te lo muerdo, chupalo, yo te lo muerdo, chupalo, yo te lo muerdo, chupalo, yo te lo muerdo. Yo te lo muerdo, chupalo, yo te lo rojo. Yo te lo muerdo, chupalo, yo te lo muerdo, chupalo, yo te lo muerdo. Chube y baja y yo te lo rojo. No descanse Mardi los tragajaos chupa lo muardo Mami, vamos a jugar colosso sube y baja, y yo te lo rojo Mami, vamos a jugar goloso sube y baja y yo.. No descansen. Coge, 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 coge. Sube y baja y yo te lo rozo. Coge, 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 coge. No te en serio te gusta el juego, dale duro al hueso, pa' que tú veas que vengo serio reventando. Estamos improvisando, así que ven de frente que esto está empezando. Me gusta que lo haga duro ahora. Entonces prende la locomotora y vamos a jugar, goloso. Sube y baja y yo te lo roro. Mr. Bombo, making hips, RRR de maravilla. 296 libras, you so. Arando en camiseta y short. Ay, ay, póngase en serio. Yo soy el novato, yo soy el peladito de la calle. Factor y core.